Sí, también, viendo toda esa información y bueno, todo lo que tiene que ver con esta nueva disposición del Banco Central con respecto a partir del 13 de abril, porque van a reabrir los bancos, pero con restricciones. Recordemos que por esta semana lo que resta pagar, que sería el día de mañana, que es jueves santo, va a estar abierto en el historiario extendido de 8 a 15 horas, para empezar a pagar lo que tiene que ver con jubilaciones y pensiones menores a 17.859 pesos. Menores a esto, mañana jueves van a estar pagando solamente los documentos terminados en cero, porque ya lo que fue martes y la jornada de hoy, miércoles, se terminaron de pagar las pensiones no contributivas, se terminaron con los DNI que faltaban. Bueno, a partir de mañana jueves lo que se va a hacer es pagar estas jubilaciones y pensiones menores a 17.890 pesos. Mañana miércoles. Sí. ¿Qué estamos? Ah, estoy perdida yo. Sí. No, está adelantada. Claro, mañana miércoles y el jueves santo. Estoy adelantada. Ahí está. Es que esto pasa cuando uno está trabajando desde la casa. Claro, claro. Es la orientación del espacio, del tiempo, de todo. Nos pasa todo. La hora. ¿Vos sabés que me lo decían cuando trabajaban en casa los chicos? Digo, a ver, ¿cómo puede ser que igualmente estás en contacto? No, no, se pierde. Bueno, entonces, vamos a repasar para que no se nos pierdan nuestros amigos jubilados. Vamos. Hoy miércoles, hoy martes, bueno, está otra de las partes de las personas que están cobrando las pensiones y jubilaciones no contributivas, bueno, y ahora miércoles se terminaría con ese segmento de pagos y el jueves santo, recuerden que va a estar abierto el banco para poder empezar a pagar estas jubilaciones y pensiones menores a 17.890 pesos, solamente los documentos terminados en cero. ¿Sí? O sea que arrancan desde el cero como siempre lo hacen. Ahora, ¿qué pasa a partir del lunes que viene? Que es el lunes 13. Van a reabrir los bancos, pero sin atención por ventanilla. O sea que va a ser al público general, pero con restricciones. ¿De qué se trata estas restricciones? Es de sacar un turno online. Todos los bancos, todas las entidades bancarias van a tener que reactivar este sistema por su web, por el phone banking, como muchos conocerán, o los canales electrónicos que tienen para poder comunicarse con sus clientes. Van a tener que reactivar esta solicitud donde cada uno de ellos puede ingresar y sacar el turno correspondiente y así lo tienen que poner bien visible. Eso es lo que especifica también el Banco Central. Tiene que ser una consigna clara donde esté bien específico que es para sacar el turno para la atención en esta época o en esta situación de cuarentena que estamos atravesando. Allí va a haber una opción. Tienen que sacar un turno y también estar atentos a las terminaciones, porque esto no solamente es sacar el turno, sino también atentos a cuándo te tocaría por la terminación de tu DNI. Que yo no sé si ya podemos poner en pantalla el tweet del Banco Central, los tweets del Banco Central, donde especifican qué días vos vas a poder ir según la terminación de tu DNI. Si quieren, podemos ir a la carta. Está en pantalla. Mirá, ahí lo estamos viendo en pantalla. Ahí están las especificaciones. Desde el 13 de abril las personas pueden ir a los bancos con el comprobante del turno y de acuerdo al siguiente cronograma que estaba allí puesto para que ustedes puedan chequear su DNI para lunes, por ejemplo, 0 y 1, martes 2 y 3, miércoles 4 y 5, jueves 6 y 7 y viernes terminarían con 8 y 9. O sea, allí está también cuando cada uno de ustedes va a poder ir a la entidad bancaria según la terminación del DNI para también solicitar el turno correspondiente. Y allí están un público en general sin acceso en ventanillas según un cronograma que depende del último número de DNI. Y quit. Así arrancaba la comunicación del Banco Central con respecto a esta novedad. ¿Qué pasa en Mendoza? Si quieren, para terminar este cronograma de pagos que se lleva adelante esta semana y lo que va a suceder la semana que viene, tenemos la palabra del titular de la bancaria Mendoza, Sergio Jiménez. Lo escuchamos. Mañana miércoles, pensiones y jubilaciones no contributivas cuyo número terminan en 8 y 9. Y el jueves, durante todo el día, jubilaciones y pensiones cuyos importes, cuyos saberes es inferior a 17.859, cuyos documentos terminan en cero. Bien. Terminan en cero. Solamente aquellos abuelos o adultos mayores que cobran 17.859 pesos para abajo, cuyos documentos terminan en cero. Bien. El horario de acá hasta el jueves incluido es de 8 de la mañana a 15 horas. Es una jornada, una franja horaria extensa de 7 horas para atender a los jubilados. Cobran en el lugar habitual y son estas las sucursales que están abiertas, todas aquellas sucursales que pagan beneficio de la seguridad social. Bien. ¿Qué pasa el día viernes y el lunes? El viernes no, el viernes no se trabaja, el viernes es viernes santo, no se trabaja. Se ha extendido un día más esta semana que es el jueves y por eso ese día se ha designado en el cronograma de pago abonarle a los jubilados que terminan en cero, menores de 17.859 pesos. El lunes se continúa con el cronograma de pago con aquellos jubilados cuyos documentos terminan en uno, pero además la actividad suma esta apertura con restricciones para poder hacer cualquier otra actividad dentro del sistema financiero. Recordar que para ir a los bancos hay que pedir un turno y ese turno te lo tiene que acordar la entidad y con ese turno te provee la autorización para que vos puedas circular. Y el lunes solamente se atenderán a personas físicas o personas jurídicas cuyo documento de identidad o cuyo cuil terminen en cero o uno. También va a haber un esquema similar al de los jubilados para aquellas personas que concurran a los bancos. Muy claro, Gisela. Claro, ahí está. Bueno, para repasar y para que nuestros amigos jubilados tengan en claro que, bueno, hoy martes se pagó entonces a 6 y 7, los documentos terminados en 6 y 7 de jubilaciones y pensiones no contributivas. Mañana miércoles será el turno de 8 y 9 y así finalizando este pago que estaba pendiente. Y el jueves lo que se empieza a pagar, que es la terminación cero nada más, recuerden que solamente para la terminación de DNI cero, son las jubilaciones y pensiones menores a 17.859 pesos. De allí en más, el lunes se continuará, allí lo escuchaban ustedes a Julio, a Sergio Jiménez, y también se reabrirá pero con restricciones los bancos. Esta semana tiene que quedar ya listo y activada la solicitud del turno para que cada entidad bancaria ya empiece a emitirlos. Y el lunes, los terminados en 0 y 1, digo del público en general, podrán ser atendidos siempre y cuando hayan solicitado el turno. Y el comprobante, recuerden que les sirve para circular, por si, obviamente en cualquier retén o control policial, los detienen para preguntarles hacia dónde se dirigen. Ese comprobante les sirve como permiso para circular. Muy bien.